Hace muy poquitos días fuimos testigos, invitados de la entrega del premio al emprendedor del año y nosotros siempre desde unirse le damos espacio porque nos interesa y porque ese es nuestro perfil y nuestro objetivo a los emprendedores sociales que ganan, que ya hace unos cuantos años que gana la terna. Y entonces en este caso hoy tengo el gusto de estar con Verónica Capurro, ella es directora ejecutiva de Inmigrantes Digitales, una de las ganadoras de esta edición. ¿Cómo va, Vero? Hola Ale, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para contar un poquito lo que hacemos. Eso, a mí me gustaría mucho, yo vi una hermosa presentación ahí en la fiesta, una hermosa presentación de tu trabajo, del impacto de tu trabajo, pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos contando, bueno, cómo nace Inmigrantes Digitales? ¿Cuándo y cómo nace Inmigrantes Digitales? El sueño. Nace del sueño de una persona que hace muchos años viene trabajando en el tema de generar oportunidades reales de trabajo para personas con discapacidad. Lo que veíamos, que muchas veces veíamos que había muchísimo talento entre mujeres con discapacidad, que habían finalizado sus estudios universitarios a pesar de todas las dificultades, ¿no? Que muchas veces pasa en temas de accesibilidad y demás, pero al momento de encontrar una oportunidad laboral, las que se encontraban con oportunidades de baja calificación profesional, ¿no? O también no lograban acceder a una primera entrevista. Era muy fuerte la mirada social, ¿no? Una mirada social en donde veía la falta y no la oportunidad laboral. Tenían esa situación de desventaja. Entonces, ese era como uno de los objetivos y decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para generar trabajo directo, pero que a su vez sean ellas mismas las que transformen y colaboren en este cambio de mirada, ¿no? Que las vean trabajando en un rol de dador de conocimiento. Y bueno, fue ahí donde descubrimos, por otro lado, esto del avance de la tecnología, ¿no? Que todos vamos viendo que está en todos lados, todo el mundo puede acceder, cada vez es más barata, cada vez es más fácil. Pero veíamos que había muchísimas personas que iban quedando por fuera. Al principio veíamos que éramos un grupo etario, los mayores de 40, 45, ¿no? Que la tecnología fue entrando al mercado laboral, fuimos teniendo nuestras computadoras de escritorio, ¿no? Antes teníamos la computadora que manejaba todo. Y ahí los inmigrantes, ¿no? Porque no somos náquidos. Exactamente. Somos inmigrantes en un mundo digital y nos cuesta todo lo que es la inmediatez. Nos cuesta este lenguaje tan simple, tan llano. Nosotros estamos acostumbrados a presentarnos, a prepararnos, ¿no? Somos más vuelteros. Somos distintos, somos analógicos, claro, claro. Pero nosotros necesitamos pensar que esté todo perfecto, ¿no? Es como que no podemos ir sin un ensayo previo a una comunicación. Y nuestros contactos, buscábamos trabajos cara a cara, ¿no? Era como, ¿se acuerdan de la forma de contacto? Bueno, teníamos nuestra red, golpeábamos puertas, tomábamos un café. Pero sin embargo la tecnología hizo que ese café ya no fuera presencial. Esa red de contactos no estuviera dentro de mi teléfono, sino que pasara a lo digital. Entonces, encontramos ahí como la primera gran dificultad, ¿no? Había un montón de personas con talento increíble que necesitaban incorporarse al ámbito laboral y los esperaban del otro lado en un ámbito digital. Entonces, bueno, nuestro primer curso fue LinkedIn, ¿no? Y dijimos, bueno, generemos ese puente. Y siempre digo que aparecen cosas maravillosas, ¿no? Porque uno se arranca y después va viendo en el camino. Un alumno de 71 años viene al curso y dice, me parece que yo ya estoy para jumbilarme. Y tenía un conocimiento muy específico, ¿no? En Derecho Internacional, bueno, había hecho toda una carrera, pero no sabía cómo encontrar porque había estado mucho tiempo en una empresa y al momento de reinsertarse, bueno, no sabía cuál era el camino. Bueno, a las dos semanas llama diciendo que estaba trabajando. Bueno, ese fue como nuestro primer objetivo, esos mayores 45 años. A partir de que fuimos avanzando, fuimos viendo que la brecha digital no era nada más que de los inmigrantes digitales, de aquellos que nos incorporamos a la tecnología, sino que todos los grupos, había muchísimas personas que no se apropiaban de luz. Y ese no apropiarse lo dejaba por fuera o de trabajar, o de buscar trabajo, o de emprender, o de ejercer su autonomía, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a partir de ahí encontrando soluciones. Pero siempre la persona a cargo de los talleres, cursos, proyectos, son personas con discapacidad, ¿no? Quienes se van formando continuamente, ¿no? Porque avanzando con la tecnología va bien. Así que, bueno, eso soy inmigrante digital. No solamente el tema de la edad, sino que, bueno, esto de formar a personas que, como bien decías al comienzo, más allá de tener un título universitario y con todo lo que eso le implicó, la lucha que le implicó, no tenía el espacio para poder desarrollarse, ¿no? Digo, trabajan la inclusión desde muchos aspectos. La inclusión y la diversidad desde muchos aspectos. Ese es el foco hoy de inmigrantes digitales. Y a través de, ¿qué? Talleres, cómo responden las empresas, no sé, tengo un montón de preguntas. Perfecto. Por ejemplo, hoy iniciamos un ciclo de talleres que acompañó, bueno, un banco. Sí. ¿Y cómo lo hicimos? Convocamos a seis organizaciones sociales con las cuales venimos trabajando, que nos venían pidiendo. Ellos tienen emprendedores, vienen formando emprendedores desde, bueno, o a partir de trabajo de oficios o por microcréditos. La verdad que tienen un volumen de gente, pero que necesitan saber el ABC. Sí, necesitan del otro lado a alguien que los lleve de la mano y le diga, ok, esto también es para vos. Porque cuando pensamos de los emprendedores o pensamos en algunos ámbitos de la tecnología, como que empezamos en salita de seis. Y nosotros vamos a la salita de uno. Lo que hacemos es generamos este primer escalón digital. Son encuentros presenciales donde las personas vienen con su emprendimiento y durante el curso sincrónico va montando sus redes sociales, va armando el canvas de su emprendimiento, va armando lo que son los posteos, ¿no? Como empezando a entender cómo... Empezando. Tenemos como la necesidad de conocer todo. Y entonces empezamos de cero. Claro, y experimentamos. O sea, no solamente conocemos. Metemos mano. Vamos armando. Del otro lado me responden. Voy viendo qué va pasando. Voy viendo que hay otros igual que yo. Y me voy habilitando, ¿no? Muchas veces estos cursos hoy están en virtual. En algunos casos también hacemos presenciales. Iniciaron presenciales. Y lo que nos llamó la atención era eso. No fuimos como demasiados originales. Lo que dijimos es, acá en Ciudad de Buenos Aires hay un montón de ofertas. Hay un montón de lugares donde nos llega la oferta. Pero también hay emprendedores. Y se merecen poder tener estas redes. Y la verdad es que el crecimiento es expansivo. El año pasado, por ejemplo... Eso te iba a preguntar, digo... El impacto. Claro, ¿cuál es el impacto? Yo sé, más o menos los números que contaron cuando nos conocimos. Pero bueno, ¿cuál es el impacto hoy? Medido. Hoy, por ejemplo, estamos formando entre 1.000 y 1.500 personas anualmente. Entre emprendedores, jóvenes de primer empleo, personas mayores de 45 en reinserción laboral. Cada uno de nuestros cursos tiene adaptaciones específicas para llegar y que las personas en el momento se puedan apropiar. No sé, hacemos cursos, por ejemplo, específicos. Estamos ahora desarrollando para emprendedores mujeres en situación de violencia de género. Entonces, el empoderamiento y la habilitación es distinta. Porque en realidad, nosotros les estamos diciendo, venía lo digital, acá tenés un desarrollo económico. Pero del otro lado, hay también una organización que les dice, ustedes también pueden cambiar su realidad, ¿no? Es como que vamos como de la mano. Bueno, nosotros habilitamos la mano digital. Y el impacto nos llamó la atención. El año pasado corrimos evaluaciones de impacto y el 45% de las personas que participaron de los cursos de emprender aumentaron el desarrollo económico de su emprendimiento. El impacto es súper positivo y eso que los atravesó la pandemia, que bueno, imagino que se tuvieron que adaptar, cambiar la presencialidad, la virtualidad. ¿Eso los ayudó, los potenció, los limitó? ¿Cómo fue? Porque es como que es la pregunta obligada siempre. ¿Qué nos pasó en el mientras tanto y ahora, no? Sí, pandemia fue todo un desafío. Nosotros habíamos, justo, habíamos ganado un premio que se llamaba Buenos Aires Resiliente para montar la estrategia de género en Ciudad de Buenos Aires. Con la cual pensábamos formar y generar trabajo para 12 mujeres con discapacidad. Y los cursos iban a ser para emprendedores mujeres en barrios vulnerables. Y terminamos el proceso de selección. Nosotros hicimos una convocatoria de dos semanas directa, vinieron 100 personas, teníamos 10 vacantes. Decidimos sumar a 12, terminamos las entrevistas que son, bueno, es un proceso largo con assessment, etc. Y en el momento de dar la última, se cierra todo. Y nuestro curso era presencial. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo me convierto? Porque los primeros días yo no sabía qué iba a hacer. No sabíamos de Zoom. Exacto. Eso y la formación de formadores y la formación de participantes. Porque en nuestros cursos, o sea, de formación de formadores, ¿cómo aprende alguien a dar un curso? Dando un curso. Obvio. Dar cursos presenciales no es lo mismo que dar cursos virtuales, ¿no? Desarmar el rol, ver algunas acciones. Bueno, nada, lo hicimos. Sumamos, sí se sumaron otras personas al equipo actual, ¿no? Que son los que, el año pasado, por ejemplo, pudimos montar proyectos de transformación digital más macro. Especialistas en aprendizaje virtual, bueno, análisis de proyectos, bueno. Bueno, lo que al principio parecía un caos, como muchos, en muchos nichos así de trabajo y de desarrollo, lo que al principio pareció un caos terminó siendo quizás no tan caótico, permitió llegar a lugares donde uno no imaginaba. Es como que queremos la presencialidad, pero también reconocemos que la virtualidad nos deja llegar a lugares y a personas que de otra forma no pueden acceder. Tal cual, y aparte tienen que utilizar su propio recurso. O sea, yo soy emprendedora y veo al final. Obviamente voy a tener que tener un cambio de hábito en incorporar una red que antes no la usaba, y tengo que aprender a escribir de una forma, y postear algo, y prepararme en esto. Pero haciéndolo 100% en el entorno virtual hace que mi práctica sea 100%, ¿no? O sea, que dio como esa posibilidad. No, la verdad que fue increíble, porque todo, desde montar el aula virtual, bueno, montones de cosas, lo que hacen a las propuestas virtuales, y después facilitó también mucho el trabajo en red. Lo que hicimos es, íbamos con el municipio, y el municipio también le abrimos la puerta. De hecho, hoy en el curso está, porque nosotros habilitamos la inclusión digital. Los montamos con la posibilidad de poder emprender, pero después hay otros pasos que siguen. Y muchas veces lo que nos decían los municipios, que la gente no iba a las propuestas que ellos tenían. Porque muchas propuestas están digitalizadas de una forma tal que uno necesita un previo, ¿no? Claro, uno tiene que aprender primero a manejarlo y después puede entrar. Y saber qué es para uno. Y saber qué es para uno, ¿no? Una de las cosas que nos pasó el año pasado, que también ahí fue muy interesantísimo, es un curso específico de primer empleo, pero les dijimos, ¿quiénes son los jóvenes que están más, pero más alejados? ¿Quiénes son los que...? Porque la verdad es que el 90% de los jóvenes tienen un celular con conectividad. Poca, mucha, datos, etc. Ahora, saber que con ese celular uno puede emprender o uno puede realizar el curso de marketing digital para ser community manager, para algunas personas que viven en distintas realidades, es como escalar el EVE. Claro. Porque no lo sienten que puede ser propio. Claro. Ahora, le dijimos al municipio, venga, vamos con ellos, nosotros les damos el primer paso y ustedes del otro lado lo reciben, le dan la mano, ¿no? Están ahí y le dicen, bueno, ahora tenemos este curso de community manager, tenemos este curso de desarrollo web, de programador, etc. Y también es para ustedes, porque los estamos esperando ustedes. Claro. Nosotros somos como ese conector. Y el 50% de los chicos, a los dos meses que corrimos las evaluaciones de impacto, estaban trabajando. Qué genial. ¿No? Pero, nada, es esto, es como unir puentes, habilitar y tender, ¿no? Muchas veces como que sentimos que vamos a eso. O sea, el año pasado también desarrollamos otro proyecto para adultos mayores, ¿no? Pandemia, nos llamaron, municipio, bueno, de muchísimos lados para decir, bueno, ustedes se llaman inmigrantes y tal, ustedes tienen que saber qué hacemos, ¿no? Cuando explotó, digo, ay, nos estamos reconvirtiendo. Queremos la solución. Pero, ¿cómo se puede, o sea, más allá obviamente, el que quiera saber, el que necesite, ustedes van a estar? Pero, empresas, personas, imagino que equipo de voluntarios, ¿cómo se pueden acercar? ¿Y cuál sería la función, de repente, de un voluntario o de un capacitador? ¿O de una empresa que quiera acompañarte? Escucho hablar mucho del municipio, digo, un ente de algún estado. Digo, ¿cómo se genera esa red entre ustedes? Bien. Por lo general, las empresas que tienen dentro de su política de sustentabilidad, el tema de generación de empleo, nosotros somos un partner interesante para ellos, generación de empleo o inclusión digital de reducir brecha de las personas que están más postergadas. Ahí, por ejemplo, el año pasado nos pidieron trabajar con el voluntariado corporativo. Con el tema de la pandemia, fue todo un tema, las oportunidades de voluntariado corporativo. Entonces, nosotros siempre venimos con lo mismo, o sea, nosotros queremos reducir la brecha digital y generar empleo para las personas que no lo tienen, ¿no? Siempre como que son nuestros motores. Pero dijimos, bueno, convertimos un programa que se llama Facilitadores Digitales, en donde los jóvenes que necesitan un primer empleo y desarrollar habilidades blandas y habilidades laborales, durante dos meses, como que trasladamos un pedacito de nuestra formación, y los formamos a ellos para dar un taller y para acompañar su tránsito, también para que ellos puedan verse trabajando y estar en contacto con la empresa, sumamos a mentores de la organización, quienes son formados por nuestros instructores. Eso es lo que nosotros... Claro, claro, claro. Es un retroalimentarse eternamente. Claro, entonces la organización gana eso, gana diversidad, ¿no? Gana diversidad a partir de nada, de ver a otros instructores formándolos o acompañándolos, y también la posibilidad de llevar su granito de arena, ya sea a los jóvenes, que están haciendo su primera experiencia, y que en realidad también, ¿no? La exerción de algunos jóvenes triplica a los adultos. Bueno, hay todo un tema de empleabilidad en jóvenes específico, en situación de vulnerabilidad social. Y, bueno, lo que hicimos el brocho de oro fue que esos jóvenes formaban adultos mayores, ¿no? Que eran como los grandes olvidados, el tema de desconexión. Una cadena con un montón de eslabones, y todos para arriba, digamos, todos sumando. Exacto. Así que ese programa nos encantaría, bueno, que las empresas que quieran hacerlo, poder replicarlo. Ahora ya lo tenemos estandarizado, etcétera, lo hicimos también con otro banco, excelente el resultado. Estamos listos, y después trabajamos también mucho con estudiantes en prácticas profesionales, en universidades. Son ellos los que validan algunos cursos, y las encuestas de impacto, ¿no? Nos interesa que también los estudiantes vayan teniendo esta posibilidad de apertura en cuanto a la diversidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el pasado otro proyecto, montamos una defensoría digital, en donde una persona va, golpea la puerta, y del otro lado alguien la atiende. Alguien la atiende y lo acerca a esa solución. La primera persona que la atiende, bueno, decidimos que sean pares. Formamos a personas mayores de 60 como voluntarios de estos promotores, ¿no? Para que puedan acercarle un turno, o las primeras, algunas acciones que necesitan inmediata. Y después llamamos a estudiantes de derecha. Claro. Porque queríamos que también ellos vean, porque ahí también hay otro paradigma, ¿no? O sea, como que el adulto mayor no es autónomo, es como que uno tiene una vida útil y no es de una determinada edad. Después queda por fuera. Entonces, bueno, trabajamos mucho con estudiantes en prácticas. Y voluntariado, así general, comunicación. Estamos sumando ahora. No somos muy buenos comunicando todo lo que hacemos. De verdad que sí nos entramos. Escuché que lo dijiste. Así que desde aquí convocamos a que se quieran sumar, a ayudar a inmigrantes digitales en la comunicación. Porque muchas veces pasa que las organizaciones sociales están en el día a día, en el trabajo, y quizás falta esa pata de comunicación. Así que, bueno, desde aquí, desde Unirse, aquí con Vero Capurro, al aire, digo, convocamos a quienes quieran colaborar, quieran ayudar, quieran ser parte de este gran proyecto. Vero, ¿dónde...? Sí, otra. Y una última cosita que no llegué a decirla, pero que también es una realidad. Hoy todos los instructores trabajan desde sus casas. Ah, ok. Entonces, antes, las aulas donde dábamos los cursos eran en universidades o en empresas, y vamos para allí. El equipamiento está como atado con alambre. Estamos como necesitando como renovar los equipos de trabajo de los instructores a nivel de computador. Bueno, así que tenemos muchos lugares donde mucha gente podría colaborar con Vero, que, bueno, en realidad el premio lo ganó ella, pero detrás imagino que hay un gran equipo, porque si no, no se puede, sin equipo y sin mucha gente que tenga ese mismo objetivo es imposible. Vero, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te encuentran? ¿El sitio web? ¿Las redes? Descontanos. Sí. La web nuestra es www.inmigrantesdigitalestodosjunto.org. Bien. Y estamos en Instagram, LinkedIn y Facebook, también como Inmigrantes Digitales. Genial, así que no tienen excusa, como para encontrarla a Vero y a todo su equipo. Vero, un placer realmente. Te agradezco mucho que seas parte de unirse, y ojalá mucha gente se sume a este gran trabajo que están haciendo, y bueno, que fue reconocido por Iguéi y por el premio al emprendedor social. Felicitaciones a todos. Muchísimas gracias, y bueno, aquí estamos como socios para seguir generando inclusión. Gracias. Un beso enorme. Muchísimas gracias. Gracias.